¡Suscríbete! ¿Quieres saber por qué? Porque ya no tengo la menor duda. ¿La duda de qué? Que ahora tengo la certeza que usted ha sabido siempre dónde está Eduardo Juárez. ¡Artemio Bravo! Yo tengo a Eduardo Juárez. ¡Diago, ¿qué pasó? Lili no está en la casa. ¿Cómo? No, Fernanda, se la llevaron. ¡Se llevaron a nuestra hermana! ¡No! ¡No, no la buscaron bien! ¡Estaba adentro! ¡Fernanda! ¡Lili no está! ¡Señorita Fernanda! Buscamos por toda la casa, pero no había nadie. Ni siquiera estaba la señora que dice don Franco que la cuidaba. Solo encontramos esto. Esta es su madera. Fer, la habitación estaba revuelta como si hubieran empacado de prisa. Alguien se nos adelantó. Seguramente fueron los mismos guardias porque la casa estaba totalmente vacía. ¿Y Franco ya lo sabe? Sí, yo le avisé. ¿Y qué vamos a hacer? Él dijo que nos veremos de aquí cuanto antes que nos veríamos en las ánimas. ¿Hasta cuándo el destino de mi familia va a estar hermanos de Artemio Bravo, Santiago? No sé. No sé si hay放ada. Quiero... Ira. De ahora en adelante, si usted quiere Eduardo Juárez, va a tener que tratar conmigo. ¿Cómo? ¿Usted? Sí, Artemio, conmigo Padre Este juego le va a costar muy caro ¿Usted sabe a qué me refiero? ¿Se refiere a Liliana Elizalde? Precisamente fui yo quien le pidió al padre Bosco que falseara esta tumba Porque tengo motivos poderosos para pensar que usted nos ha engañado y que Liliana está muerta ¿Lo crees así, Santoro? ¿Tiene forma de demostrar lo contrario? ¿Qué? ¿Recibiría yo a cambio? Lo que tanto quiere Le entregaría a Eduardo Juárez Así es Yo lo tengo y va a estar frente a usted en el momento que me compruebe que Liliana está viva Piénselo bien, Artemio No tengo nada que pensar Yo no estaría tan seguro No Si me declara la guerra voy a destruir sus planes de venganza Entregando el diario de su madre a Gonzalo Elizalde ¿Va a ser esa una orden? ¿Y esa tumba será ocupada por usted y el curita? Eso lo sé perfectamente, Artemio Pero si yo no aparezco en un par de horas Eduardo Juárez tiene la orden de entregar el diario de Ana Gregoria a su hermano Gonzalo Lo único que le pido Es que me demuestre que Liliana Elizalde está viva De cambio Yo le entrego a Eduardo Juárez ¿Me lo entrega? ¿Vivo o muerto? Vivo Bien Vamos a mi casa ahora mismo, Santoro Le voy a demostrar que Liliana está en perfectas condiciones De acuerdo Pero con una condición Usted no se podrá mover de ahí Hasta que se presente a Eduardo Juárez Acepto Pero yo también tengo una condición ¿Y cuál es su condición? Mi condición es que en el momento que Eduardo Juárez aparezca Usted deja libre a Liliana Elizalde Acepto el trato Tenemos que llamarle Franco, ¿no? No, 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 no No podemos hacer eso, Fernanda ¿Por qué no podemos hacer eso? Porque él en este momento está con Artimio Bravo Precisamente Precisamente por eso Quiero que me comunique con este tipo Y exigirle que me devuelva a mi hermana No puedes hacer eso Entiéndeme Entiéndeme que una sola llamada, preciosa Entiéndeme, por favor Una sola llamada Pone en peligro la vida de Franco ¿Ok? 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 Pone en peligro la vida de Franco ¿Dónde sale Liliana? ¿Qué hizo con ella? Respóndeme No sé ¿Dónde la tiene? Tenía que sacarte sin correr el riesgo De que te pusieras a gritar como lo que verdaderamente eres Una loca No estoy loca ¿Qué hago aquí? No te preocupes, no voy a hacerte daño Siempre y cuando te portes bien No me explico qué sucedió Mi gente de seguridad ha desaparecido ¿Pero? Seguramente Ellos Debieron llevársela No, Artemio Quiero a Liliana Elizalde y cumpla con su palabra ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Exijo una explicación ¿Dónde está Liliana? Señor A usted La hice responsable de cuidar a la joven ¿Dónde está? ¿Quién se la llevó? Es que Es que no lo sé, señor Solo recuerdo que Que llegó la señora Bárbara Con una botella de champaña y Y me pidió que Que llamara a todos los guardias Dijo que teníamos que brindar porque Porque usted había cerrado un gran negocio ¿Y? Le dijimos que estábamos en horas de trabajo Pero la señora Insistió que Que era una orden de usted ¡Basta! ¡Llévese a esos negligentes! ¡Maldita sea! Lo único que me puede tranquilizar Es saber que hizo Artémio Bravo Con mi hermana Y con Franco Nada ¿Y si se la entregó Bárbara para desaparecerla? Fernanda, Fernanda, por favor Déjame decirte que yo Pienso que no ganamos absolutamente nada Con las especulaciones Que solamente nos llevan a angustiarnos más Siéntate, siéntate Toma esto, por favor Fernanda Tenemos que esperar Que Franco nos llame ¿Ok? ¿No tú misma dijiste que la vida de Franco Corre peligro, Steve? No, no, no No, no Lo que yo dije Fernanda Lo que yo dije es que Una llamada Una llamada nuestra Puede poner en peligro la subida Eso fue lo que yo dije Que eso Puede acabar con todo ¿Acabar con todo? ¿Acabar con qué? Steve No tenemos ni siquiera idea de dónde está Lili Por favor Cálmate, Pérez Soy seguro de que si Franco no ha llamado Tiene que ser por una buena razón Claro ¿A qué te vas a quedar Mientras yo decida ¿Qué voy a hacer contigo? Ponte la pijama Y acuéstate Y grita todo lo que quieras Aquí no hay nadie que pueda escucharte Señor Iliana desapareció ¿Qué hiciste con ella? A partir de ahora La loca Elizalde Es mía Traidora Me desofiaste Bárbara Tiene en su poder a Liliana ¿Pero por qué lo hizo? Puede ser para cualquier cosa Incluso Para deshacerse de ella La reina blanca duerme El enigma de la victoria Se resuelve en un día Paciencia, Lili Paciencia La hiena tiene en su poder a Liliana ¿Cómo que la hiena? ¿Cómo que la hiena? Porque al parecer traicionó a Artemis Jesus ¿Qué vas a hacer, Fernanda? Negociar con mi madrastra Estaba esperando tu llamada ¿A dónde te llevaste a mi hermana? Mi amor Para ser una niña consentida Me sorprende tu carácter Seguramente lo heredaste de mí Contéstame ¿Dónde está Liliana? Creo que esta no es una conversación Que debamos tener por teléfono ¿Te parece si nos vemos En la casa de Franco Santoro? Al fin es muy probable Que sea tu futuro hogar ¿Nos podemos ver aquí con ella? Claro, claro, que venga ¿Está bien en qué tiempo? En 20 minutos estoy con ustedes Viene para acá Seguramente viene a decirnos Qué quiere para entregar a Liliana No te puedo encontrar aquí, Santiago Que no te puedo encontrar aquí Vete al hotel Llévate mi camioneta, por favor Buenas noches ¿Me llamas? Ay, por supuesto Pero ya, vete Ya, pero ya Señora Fernanda Nosotras también nos retiramos Usted sabe cuánto quiere a su hermanita Si necesita algo Puede contar con nosotros Yo lo sé, yo lo sé, Martina Muchas gracias Muchas gracias Gracias Mucha suerte Gracias, Loveli La vamos a necesitar Gracias Por favor, Steve Perdón, tengo que llamar al padre Bosco Te atiende, Steve Todo va a salir bien Todo va a salir muy bien Ok Yo sé Yo lo sé, Steve Porque cuento con Franco Y con todos ustedes Yo lo sé La hiena La hiena le acaba de declarar la guerra A la única autoridad que ha respetado Artemio Bravo Ahora ya no sé Cuenta 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 ¡Gracias!